Este es el inicio de la gira del tour nacional que voy a hacer ahorita que me va a llevar a tocar por casi toda Venezuela Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Octavio Azuñé, los quiero invitar a el tour, esto ya lo toqué mañana 2011 que comienza este 20 de mayo en el Teatro Bar en Caracas y me llevará a recorrer gran parte de Venezuela Estaré tocando temas de mis antiguas bandas y sobre todo los temas de mi última producción discográfica Esto ya lo toqué mañana Para cualquier información extra sobre fechas, lugares y por dónde va a pasar la gira pueden entrar en mi página web o pueden seguirme también a través del Twitter Ahí están todos los links para el resto de las redes sociales Esto ya lo toqué mañana, tour 2011 Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!